¡Cakel, amigos! ¡Cakel! Estamos llegando, contentísimos. Mirá el día que nos toca. Este es el préstamo de la entrada. Acá, antiguamente solíamos pescar pejerreicitos con la mosca. Tiene muy buen nivel de agua y ya estamos entrando. Para allá vamos al canal Bicoli, donde pescamos el año pasado y para allá es Laguna Cakel. ¿Dónde vamos, Mago? ¿Dónde vos quieras? ¿Vamos a la Cakel? Vamos a ver. Bueno, y llegamos a la querida Cakel Winkool. Vamos a registrarnos como corresponde. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien. ¿Entrada? ¿50 pesos? Bueno, somos 3, pero con el del chico. 50 pesos por persona. Menores de 10 años no pagan. Y este es más grande. Bueno. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Sí. Lombrices, nada más. ¿Solamente lombrices? Sí. Bien. O sea que vamos a arrancar con algún dientudo y artificial. Exacto. A ver qué es lo que nos pasa. Mirá qué lindo día nos tocó. Si hubiéramos venido más temprano, el asado. Pero todo en la vida no se puede. Pero todo en la vida no se puede. Pero todo en la vida no se puede. Es lo que nos pasa por ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! y y el Mago haciendo sus primeros Mirá como navega, hoy está especial para verlo como navega Mirá, mirá, mirá ¿Se puede navegar el chico? ¿En el crumbike? Estamos haciendo un paseíto acá ¿Se te enredó? ¿Se puede navegar? ¿Puedo navegar? Boa Tierra En el segundo lugar ¿Se puede navegar? Se puede navegar Si se hace un espacio Si está en la venta Si está en el centro No se puede desaparecer Se puede navegar No se puede navegar Gracias por ver el video. Gracias por ver la cantidad de carpas que hay acá, impresionante. Y recién tuve un pequeño toquecito, pero estamos tirando con lombriz. Puede ser también algún dientudo. A ver si transmite el pique acá, si lo vemos, no lo vemos. Todo ese ruido que escuchan, todo ese ruido, son carpas. Entre los juncos están con las crías. Es infernal la cantidad de carpas que hay. Si puedo filmarle alguna acá cerca. A ver, a ver. Mirá, mirá ahí las carpas, mirá. Mirá, ahí, ahí, ahí. ¿La ves? Mirá las carpas. Mirá, Walter, mirá acá. Mirá, mirá, mirá. Habla con las crías. Habla con las crías. Yo sé que estás comiendo, pero yo estoy filmando. Explícanos, Marcelo, qué es lo que pasa acá. ¿Cómo? Carpas. Carpas. Para mí que están o deshovando o algo parecido. No sé si estoy peleando. Porque veo que... Peleando. Ah. Están en grupos de 4 o 5. Mirá, mirá cómo van, mirá. Mirá allá. Mirá. Mirá, mirá. No están comiendo. Está muy activa, pero no está entrando Eh, mirá Pero hagamos una reflexión junto con los suscriptores Si vos vas Por el septiembre, cerca de la primavera Levantás una mina Vas al telo Estás en el mejor momento ¿Te comien sanguche de miga? No En este momento, lo que está pasando con las carpas Es que no hay sanguche de miga Otra vez volviendo al muelle A ver qué es lo que pasa Pero se ven muchas tarariras Muchas carpas El agua está muy clarita Pero no pican Hoy no quieren picar, eh No he visto sacar una sola tararina en el día de hoy Veremos si a la tarde tenemos más suertes Estamos complicados, amigos Si el mago no hace un acto de magia Se nos va a complicar a la tarde Todavía tengo el haz de triunfo Todavía no probé el señuelo matador Decime que tuviste algún pique Por lo menos Y... No, pero lo atacan a las gomas ¿A las gomas si lo atacan? A las gomas si atacó, si A las gomas si Pero yo no tuve ni un pique, ni un toque ¿Cuál es la goma que está? A ver Recién la estaba... La pegué con la gotita Ah, esa No me queda más Si Yo tenía una... Yo tengo de esa, pero... Esta no la he probado No, yo tengo esta que quiero probar Si, si, van todas, todo lo que eso Pero viste, cuando agarran una son... Pero me la detonaron ¿A esa? Si Yo probé con una de esas hoy No tuve ni un toque Esta la revés Si Fíjense, no hay ninguna caña Acá estamos con el amigo de Yacucho ¿Cómo es tu nombre? Alejandro Alejandro ¿Qué pasó a Alejandro recién? Y acá... El mago El mago Tiró y dejó el verde allá Se le cortó Y dijo, no, ahora lo voy a sacar Puso otro y le... Cortó Se afirmó como fuera a tirar 220 metros Y... Y cortó otra vez Está sembrando el... El... La caquel de... De plop Este no va a picar porque no te da nada Jajajaja Qué ingenio Jajajaja Y ese capaz que llego, Magu Pero el otro No, ahora fue bueno Sí, pero va a tener que tener un rastrillo Eso es bueno No, ya está No, ya está No, ya está Yo ya está Se habrá perdido el plop Bueno, recuperé un plop para mi caja de pesca Gracias por ver el video